¡Suscríbete al canal! 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 Las viviendas sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema siguió creciendo ¡Suscríbete al canal! 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 muna de Colbún. Los vecinos aseguran que han constatado un daño ecológico al lugar donde ellos viven desde años. Este proyecto es una pertinencia, es como una segunda parte de un megaproyecto que es la central roblería que está funcionando ya, ya esto está puesto en marcha. Este segundo proyecto que es una pertinencia donde se acoge la empresa y realiza, ¿no es cierto?, un segundo proyecto donde pretende tomar las aguas del estero nacimiento para poder producir energía eléctrica los meses en los que no opera por falta de recursos hídricos, por falta de agua. Eso es prácticamente lo que está haciendo. Están todos actuando dentro del marco legal, están todos funcionando de forma normal hasta el día de hoy, pero las irregularidades que se han cometido, ¿no es cierto?, y el daño ecológico que se está produciendo ahí, eso está contratado, están las denuncias en CONAF, en la DGA, ¿no es cierto?, y en el SAC, respectivamente. Hay que estar atento entonces con esa situación también ahí en Colbún Alto y el impacto medio ambiental que está generando esta construcción. Por supuesto ya se están tomando medidas y esperamos que no generen entonces tanto daño al medio ambiente. Vamos a cambiar de tema para contarles que el tenista paralímpico Carlos Caco Muñoz, actual número 2 de ranking nacional. En la categoría ITF, Super Series, viajará a Canadá para participar en dos torneos internacionales. El primer torneo se disputa entre el 23 y 26 de agosto en Mississauga, Canadá. Luego se traslada a Estados Unidos, donde participará desde el 28 de agosto al 2 de septiembre. Ambos torneos entregarán valiosos puntos para que el tenista suba en el ranking nacional e internacional. El deportista linarense y embajador de la bebida Bear Berry parte esta noche a Canadá, por eso se despidió con una práctica en las canchas del Estadio Español. Dijo estar en buenas condiciones físicas luego de haber estado fuera por una operación. Carlos Muñoz retomó los entrenamientos en marzo pasado. Desde ese entonces ha combinado su práctica profesional en los entrenamientos junto a su técnico Juan González para estos dos torneos. El deportista valoró el apoyo social y económico de la empresa Bear Berry, ya que reconoció de otra forma sería imposible viajar a participar. Por su parte, el empresario Alamiro Garrido, gerente general del grupo Alerce, indicó que este tipo de acciones son parte de la responsabilidad social empresarial, por eso hizo un llamado al empresariado a mostrar lo mejor de Linares. La idea ahora, este torneo es como un master mil del tenis convencional, entonces lo importante es que da más puntaje que los que he venido jugando a lo largo de estos años, porque he jugado muchos torneos a nivel sudamericano y este torneo ya es como pegarse un saltito, porque torneo más grande, más puntaje, mejores jugadores, entonces es la idea de obtener la mayor cantidad de puntos posibles y enfrentarse con jugadores que están en ranking superior, jugadores top 10, entonces ahí para ver cómo venimos haciendo las cosas. Imposible yo creo, es súper complejo porque el costo es súper alto en el tema de pasaje, de inscripción, la estadía. Si no fuera por Don Alamiro y su apoyo yo creo que sería súper difícil porque en este momento es como el apoyo que tenemos para poder viajar. Felices de poder ayudarlo socialmente, económicamente y si eso le da un empuje, una fuerza en lo deportivo, qué mejor. Y vuelvo a insistir, esto es un llamado a las autoridades, un llamado a la sociedad, a la comunidad, de que lo podemos hacer, lo podemos hacer bien. Linares no es solo pesimismo, Linares también tiene cosas positivas y eso es lo que hay que resaltar. Esperamos que tenga todo el éxito en estos torneos internacionales este tenista y que represente bien por supuesto a la zona y que tengamos que informar entonces de los exitosos resultados allá en el extranjero. Vamos a cambiar de tema para contarles que la agrupación Espacio Down, que tiene a padres con sus hijos en esta condición, harán una campaña para reunir fondos. La actividad será el próximo martes 28 de agosto. Recordemos que por tercer año consecutivo realizan esta campaña económica sobre alcancías y colecta en las calles de esta ciudad de Talca. El objetivo principalmente es seguir sosteniendo su sede en Comodato, ubicado en calle 5 Poniente A 89, donde se llevan a cabo diferentes talleres y programas para fortalecer las herramientas que permitan ir desarrollando diferentes habilidades así como también fortaleciendo el trabajo de sus padres, apoyado por un equipo multidisciplinario, psicológico, quinesiólogos, fonaudiólogos, educación diferencial, quienes se convierten en el pilar fundamental para lograr los objetivos tanto de inclusión como de integración en diferentes ámbitos de la vida, familia, barrios, educación, actividades extra programáticas, recreativas. El Espacio ciudadano confía entonces en que los talquinos van a apoyar esta campaña, esta colecta el próximo martes 28 de agosto acá en la ciudad de Talca. La invitación ya está hecha a colaborar entonces y a continuación nos vamos a separar solo unos segundos y ya estamos de regreso acá en Centro Noticias. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet de verba. 100 megas. La velocidad. Flash. 400. Netflix. Redes sociales. YouTube. ¡Uh! ¡600 megas! ¡Uh! ¡600 megas! Ya estamos de regreso acá en Centro Noticias. Estamos ahí viendo Mundo Pacífico donde estamos incorporados ya a través de su parrilla de canales en toda la región del Maule, en la gran cantidad de ciudades está ya TV Centro a través de Mundo Pacífico. También por supuesto que patrocina nuestras noticias y nos acompaña todos los días. Es momento a continuación de revisar el informe del tiempo que prepara la Dirección Meteorológica de Chile y ojo que tenemos algunas novedades. Revisamos entonces la gráfica que hemos preparado para informar respecto al tiempo. Ahí estamos viendo este día miércoles y este jueves. Vamos a tener un día miércoles con nudosidad. En la tarde van a haber chubascos y para la noche se esperan precipitaciones. Ahí vemos las temperaturas. Curicó tendrá una mínima de 5 grados. La máxima va a llegar a los 11. Para Talca, para Linares y para Cauquenes una mínima de 4 y una máxima de 10. Al igual que para Parral. Para Constitución una mínima de 6 grados y una máxima de 10. Precipitaciones que se van a extender hasta el día jueves. Como vemos ahí también proyectando para ese día la condición va a mantenerse con precipitaciones y temperaturas también que van a bordear los 7 y los 10 grados. Ahí está el informe del tiempo. A prepararse entonces con estas precipitaciones que se acercan acá a nuestra región del Maule durante estos días. Y de esta manera ponemos fin a esta presente edición de Centro de Noticias. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Continúe en compañía de TVC. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet de verba. 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 100 megas. La velocidad. Flash. 400. Netflix. Redes sociales. Youtube. 600 megas. 600 megas. 600 megas. Porque queremos estar contigo. Y acompañarte, compañeras. Entramos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. ¡C e más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Te desentro pensando.